En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es 1 de mayo. El Evangelio de este día está tomado de San Juan capítulo 21, del 1 al 19. En aquel tiempo, Jesús apareció a los discípulos junto al lago de Tiberiades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael el decaná de Galilea, los hebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó a la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron, no. Él les dice, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no tenían fuerza para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería, le dice a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos cien metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era porque sabían bien que era el Señor. Jesús acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esa fue la tercera vez que Jesús apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta a Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, sí Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta a Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si le quería y le contestó, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otros te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues aquí hay un texto bellísimo que está lleno de unos símbolos que no hay que entender al pie de la letra. La pesca durante toda la noche sin éxito y la pesca milagrosa cuando aparece Jesús. Pues nos dan a entender que es sólo Él quien da sentido a nuestros éxitos. Punto. No más. Esa intuición del discípulo amado que es el primero en darse cuenta. Después se va a comentar en el Evangelio que todos se dan cuenta, pero Él es el primero. Y nos indica que entre los cristianos pueden haber personas concretas, con sensibilidad especial, con carismas. Que nos pueden ayudar a los demás a encontrar a Jesús. En la iglesia todos tenemos nuestra misión, cada uno la suya. Y lo más hermoso es que seamos capaces de complementarnos, de enriquecernos mutuamente. Y no que nos dediquemos a criticar a los que no piensan exactamente como nosotros. Esa rapidez de Juan cuando se lanza en el agua y el diálogo en el que Jesús le pide que pastoree a sus ovejas. Eso es un símbolo propio de la misión de fortalecer la unidad de la iglesia. Y al mismo tiempo que valora la riqueza de su diversidad. Es una misión muy difícil la de Pedro. Miremos también la red, porque la red no se rompe. Y eso significa que la iglesia es capaz de acoger dentro de sí multitud de gentes, de personas diversas. Y aunque parezca difícil, las diferencias son posibles y enriquecedoras. Si todos somos conscientes de que es Jesús quien nos une. Inclusive el número son 153 y eso es un número simbólico. Y es una extraña combinación que sugiere la totalidad de los pueblos. La humanidad entera. Ya que los cristianos estamos llamados a anunciar a todos, sin excepción, el evangelio. Y aquí Pedro es el protagonista del final del evangelio de Juan. Y él es como el modelo del discípulo, del seguidor de Jesús, del cristiano. Pero no es un cristiano ideal, como no lo somos ninguno de nosotros. Él también ha tenido momentos de duda y hasta llegó a negar a su maestro. Cualquier cristiano también, nosotros. Ha tenido la experiencia de fallarle a Jesús, de negarlo muchas veces. De abandonar el camino del amor que nos marca para explorar otros caminos. Que nos lleva a la felicidad auténtica. Todos somos pecadores. Pero Jesús no le recrimina a Pedro sus negaciones. Sino que le pregunta ahora sí. ¿Le quiere? ¿Me amas? Y esa pregunta va dirigida también a ti y a mí. Hoy te dice ¿me amas? ¿Me amas? Y es una pregunta que interpela. Que no puede quedar sin respuesta. Que no hay que salir con evasivas, con dudas. Es una pregunta que nos debe hacer pensar en nosotros mismos. Que nos puede ayudar a repasar nuestra vida y a observar aquellos momentos en que sí hemos querido a Jesús. Y aquellos momentos en los que nos hemos apartado de Él. Hoy encomendémonos a nuestra Madre bendita. Y que nos ayude a entender este Evangelio del día de hoy. Porque ella conoce al amor. Y conoce a su Hijo Jesús. María Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ti y te acompaña siempre. Un abrazo fuerte. Feliz día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias.